Marlén. Tres ventanas abiertas durante la cena de Nochebuena. Cinco mascarillas preparadas para la sobremesa de Navidad. Una cita con los nietos para ver la cabalgata online. Y un millón de buenos deseos para el año que entra. Con tu compromiso, lo conseguiremos. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua. Vamos. Aurrera. Tres ventanas abiertas durante la cena de Nochebuena.